Hola, pues estamos en la cena de gala, en la diner gala, y parece que nos van a dar de comer, esto es, tipo de langosta, esto es otro animal, estos son este, son tangrejos, no se que es, ostras, y estamos ahorita en este lugar, vean lo que vamos a ver, dentro del restaurante, si, ahí están las langostas, los peces, miren nada más que peces son tan grandes, miren el tamaño de mi mano, el tamaño del pescadote, y es en el restaurante donde es la cena de gala, miren nada más, todo esto son pescados, si, que están vivos, miren estos son camarones, vivos los camarones, estamos en este restaurante, donde están los camarones vivos, miren estos peces, grandísimos, acá, más, más este, que son estos, son, camarones pero gigantes, miren el tamaño de estas langostas, miren el tamaño de estas langostas, miren el tamaño de mi pierna, ostras, o ponchas, caracoles, pesecitos chiquititos, mojarras, o no se que peces, ahí está, ahí está la tortuga, ahí está la tortuga, ahí está la tortuga, ahí está la tortuga, esas son las tortugas, callate, estoy grabando, miren aquí están estos, miren nada más, ah, que costa, ay, son cangrinos gigantes, miren nada más, miren nada más, mira el tamaño, mira el tamaño de mi mano, y el tamaño de ese pescarote, ay, méxico, 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 miren esa cosa, está bien, está bien raro, mira, Carlos, esto está bien raro, eso parece miembro humano, miren nada más, y aquí hay más animales, aquí se va a mover eso, no lo agarres, vámonos ya hermanos por el lugar, vamos, no nos vean agarrar en el lugar, aquí hay esa mantarraya, 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 más peces, o sea, no se, bien el precio de este pez, 398, Y otros peces Y este es el restaurante Bueno, esta es la zona de comida Donde tienen todos los peces Y obviamente pues de este lado Está ya el restaurante Vamos a ver Acá el restaurante ¿Es este carro? Sí Y este es el restaurante Ok Ok Mira Carlos Ten una tarjeta Para que te den otro boleto Para la rifa Espero allá Yo ya me voy a sentar Aquí Para que te den un boleto Para la rifa Yo ya tengo uno tuyo Pero para que te den otro Espero allá Y este es el restaurante ¿Sí? Donde estamos nosotros Este al lado Donde precisamente Los peces que vayan a tener ahí No sé cómo vaya a estar la mecánica Pues nos los vayan a A servir de este lado ¿Verdad? Entonces Para que no nos vean en el lugar Yo dejo a Carlos Que Este ahí Y pues venimos Para acá De este lado ¿Vale? Aquí nos vemos ¡Vale! 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 Gracias.